¿Qué es esto? 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 ¡Hagámonos más navideños! Miquel What the f... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es una evolución permanente ¿eh? A ver... A ver... Vale... 1... 2... 3... 4... 5... 7... Saluden a Meca Morty ¿Qué es Meca Morty? Oigan... Me gustan esto... 0... 8... La 51... Oladil, Oladil, Oladil.... y y y y y y y y y Me gusta. Ay, ache, 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 ache. Ay, ache, ache, ache. Y ache, 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 ache. Chicas, no, no, no. ¡Qué verga son esas cosas?! Se pueden... No estoy en forma de Pokémon. ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! ¡Lol! ¿Qué son esas cosas? ¡Lol! 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 ¡La canción que pone... el... el... tiene que... ¡Mamarta! ¡Dijero Malibu! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!